Después de preguntar durante varios días, siguiendo un rumor sobre su supuesta muerte, nos encontramos inesperadamente con el rebelde argentino José Manuel Piagetzi. La conversación es interrumpida. Las fuerzas de Kadhafi comienzan un ataque sobre sus posiciones. A diario se enfrentan a un enemigo que detiene su avance hacia Trípoli. Está dispuesto a dar su vida en la lucha por derrotar a Kadhafi. Aunque simpatiza con la izquierda latinoamericana, sabe que muchos de sus militantes no comparten su decisión. Los invito a que vean un poquito más adentro, cómo es esta situación, quién es el que está acá peleando y por qué está peleando. Y que le pregunten, va a decir que es por la libertad. Ni para la OTAN, ni para nadie. Simplemente por la libertad. Una lucha en la que ya vio caer a muchos. Difícil es decir que el que está vivo es el mejor. Yo creo que es una cuestión de esquivar las balas sin querer queriendo. Y al que le toca, le toca. Mientras se prepara para el próximo combate, José Manuel se da un momento para recordar a los suyos. Un abrazo grande para los que me hacen el aguante, para mi gente, para mi familia, para mis alumnos de la EP3, para los muchachos que me conocen. Se inspira en la vida del guerrillero cubano-argentino Che Guevara. Hoy su lucha, justificada o no, unió a José Manuel con este grupo de africanos árabes, a quienes considera a sus compañeros, sus hermanos, una nueva familia. José Manuel volvió a su puesto en el campo de batalla, donde dice que permanecerá hasta que logren sacar a Gaddafi del poder. Para CNN, Nicolás García, Mi Rata Libia.